Música Hey muy buenas a todos, guapisimos, aquí Vegetta en base de 2017, en muy directo de planeta vegetal Muy buenas a todos, aquí Lucasheimer en Minecraft, no voy a subir solamente Minecraft hoy, voy a subir, creo que era Counter Strike, o algo así Water Team ¿Cómo Water Team? ¿Qué? No entiendo Yo estoy acá Tienen que haber al menos dos personas Bueno, acá hay una Estaban... Hander, 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 Hander No, Tor, 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 Tor Algunos Acá hay uno Ok 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 Casi no tengo armadura buena, pero bueno Me da flechas Quiero flechitas para disparar y a todo matar Y en los árboles no hay cobres, no Acá no hay Acá no hay Acá no hay Acá no hay Me están disparando Ahora Ahora mira La mera flecha No, no tiene siquiera una Eh, acá hay otro En los árboles Ok No, 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 no Uy Necesito una flecha Al menos una sola Bueno Estoy grabando con otro Grabador, esta vez con Bandcam Si quieren descargárselo Para mi es muy bueno Que esté con la versión Registrada Voy a sacar un poquito de madera Para hacer los puentes Aunque esto no es los puentes Pero bueno, en los puentes no se puede hacer Ey ¿Por qué siempre a mi? Quiero explotar todo A ver Vamos a poner ahí Uy ya No quiero que se den cuenta Porque si me llegan a disparar Me matan Uy ya Si veo que suben Me voy Rápido Ok Oh justo Esto y la tela de arancas Ok 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 Necesitamos ir al medio pero no se como Le regalo una espada Si es una flecha Y ahora Toma Si, no, si Soy muy pro con el arco Ok 32 flechas más No Fuck you Fuck you Fuck you Lo voy a matar Lo voy a matar No quiero que me mate a mi equipo Por eso Pero pelea Pelea Vete a la mierda Si Muerto Ya está Si, me quedé con la TNT Tengo 6 de TNT Es que después voy a explotar todo el medio Si Manzanazo Manzana Ahí está Fua, estamos full diamantes los dos Voy a guardar cositas Vámonos Vámonos Oh Son Explotaré todo el medio No Corre, 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 corre Lol No hay nada interesante No hay nada interesante Bueno Vamos a matar Me dan más TNT Como dicen Che, toma Esplota más Le voy a dar manzanas doradas De las encantadas No tengo más Y ahora que estoy en la versión registrada Vamos a ver cuánto voy grabando 8 minutos Bueno Ahora que estoy en la versión registrada Se supone que me deja Más Tiempo grabar Y si no Cualquier cosa Va a ser como un mini corte Ni Idea Cualquier cosa Hago el Un corte Estoy viendo dónde están las personas Ché, por acá no hay No Ey ¿Qué onda? Ah Chau Corre Chí Acá no hay cofre Acá no hay cofre Me gusta explotar todo Adiós Acá hay otro Adiós Acá no hay nada Acá no hay nada Oye Sean ¿Quieres Flechas? Flechas Oye Sean ¿Quieres flechas? Sean Yo Yo No Yo Yo Tengo Bueno no importa Que se agarra Ah no No te mía Ah sí te mía Tomás flechas Y te voy a regalar un arco Vamos A matar Bueno no importa Vamos a matar Con el arco Sí Voy a matar A todos Es que me gusta mucho Team Skywars Igual no estoy todo el día Jugando Minecraft Ahora tengo un nuevo juego Que se llama Zombies Monsters Robots Que no sé por qué No me deja grabarlo Están disparando Y no sé Dónde Uy de la nada Se me había doblado Toda la mano Alí Es que no sé dónde Ah Acá hay más cofres Dame las flechas De acción B Protección B Bueno Yo quiero la TNT Che Acabo de ver a uno Están allá Están allá Casi Vamos a matarlo Sí Casi Oye Yo Yo Acá Están Vamos a ver Tomá ¿Lo tiré? Sí Soy Re Pro Eh Ducks Ducks Soy Bien Pro Pro Eh no No dice No dice cuántos De cuántos de cada equipo Quedan Eh Arriba nuestro hay alguien Joan Arriba Nuestro Zip TNT ¿Qué? TNT ¿Qué? ¿Qué? No dice No dice Más Oye Oye TNT Gracias. 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 Me quedé callado porque estaba matando al otro, llevaban 14 minutos. Voy a jugar la última. Eh, no. Yo quiero ser... Azul de nuevo. A ver. Joan. Hola. Siiii. Soy... Youtuber. Youtuber. Titi tititi. Titi tititi. Titi tititi. Titi tititi. Titi tititi. Titi tititi. Tiii. Lan. A que te ambas Joan. Pero fue muy recopado. Fue recopado la partida esa. Yo así, recopé con el arco. ¡Piu! Y se calló el otro. Fue muy gracioso esa parte. Ok. Azul, 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 azul. Azul, 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 azul. Vamos a darle más al mouse. Hasta que me diga que sí. Que soy azul. Azul, azul. No. Voy a ir y voy a hacer un poquito de parkour. Quieren agregar más. Uy. No. Salté muy antes. Bueno, no sé, yo quiero estar con Joan. Joan, 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 Joan. Pero fue recopada la partida. Joan. Hola. Estudia. Este también. Captain. Captain. Y abajo. Zedis. Sos. Youtuber. Porque quizás sí. no importa, yo quiero ser del color azul yo igual xd no quería saber yo también soy youtuber voy a hacer algo que tenía abierto ok voy a botar el op chest y estos dos que tienen uno y uno eh has boted no empieza más la partida no empieza más la partida, en serio siii soy del team azul uy si me pasé no, no, no lo pasé a ver Joan Joan se fue creo que Joan se fue ah no acá Joan 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 soy azul chiqui 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 oh, dos montanas doradas encantadas y tenete la cosa es irse por arriba que están todos los cofres copados esto, esto y esto y esto mmm por ahora me voy a quedar con esta fua estoy lleno de manzanas doradas y de flechas me falta la pechera encantada solamente ah, el arco infinidad bueno este voy a guardar cosas me agarro esta pechera me agarro esta pechera acá hay otro cofre nada solamente comida que es lo que me importa no dale no puedo subir eh acá había detente listo la cosa es que no tengo todo encantado me falta la pechera encantada la tenete dejo toda la armadura esto 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 y todo lo otro hey hay gracias y empezamos por remedio nooo Joan salio no se para mi que con esto grabo osea me da menos lag que con fraps la verdad fraps a cada rato se me laggeaba no se si se acuerdan pero siempre se me trababa y yo estaba no lag 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 y me volvía loco y después y después a que le doy a que no le doy perdón no what the fuck alto empuje tiene no me importa no es el único que tiene alto empuje tomá si le doy tomá si estaba mas ahí le daba y lo tiraba tomá soy un pro con el arco va tomá tomá fuck you necesito la pala y ahora el pico a ver ahí huya casi me caigo al infinito vamos a romper esto y vamos a dispararle ok ok más por acá acá más o menos estaría bien oh sí calculo re bien ari ya veo que si si no me ven les disparo y listo vale ya veo que ya lo telephone no 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 Wow Me voy a comer mi manzana de noche No sé por qué le dicen manzana de noche Pero bueno Pareció Lucas Y te matará Te matará, te matará, perra Toma, perra Tú no podrás hacer nada Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Todos tenemos manzanas encantadas Fuck you, ¿por qué me pegas a mí? Toma Toma, toma Ah, me maté, me maté, me maté, me maté Fuck you, casi me matás Encima del otro abrí el cofre A ver qué hay Dale, lo tiro, lo tiro Sí Sí Encima lo tiré yo Tío, pero Si me encuentro en algún servidor Es preferible que estén de mi equipo Si no morirán Toma Y toma Ey, ¿por qué no lo doy? Lo doy al lado Toma No, tira Fuck me Ahí está Caboom todo Hizo todo caboom En realidad quise eliminar todas las armas No, tndt Sí, tndt Ok Ok Ah, ah, ah No sé si están escuchando todo lo que les estoy dando Toma Toma, toma 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 Eh, ¿dónde está? Acá Muérete, 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 muérete Toma No ¿En serio tiene una Super, hiper, mega espada Rey que no es nada Su espada es de hierro No, no, no Ya me empezaron a sacar vida a mí No, no me voy a comer esta Me voy a comer esta Qué idiota que es Está como Eh, no quiero que me maten Vamos a dispararles Dale Lo tiro, lo tiro, lo tiro Andate Salí, salí Bueno, me como mi última manzana dorada Y ahora Adiós a este tipo Muérete, muérete ¿Lo tiramos? No, acá está Lo vi, lo vi, lo vi Acá, acá atrás Ahí está Che, pero Esta batalla es infinita Nadie se muere Si Che, allá hay un Tomá Tomá Tranquilos Yo les elimino las cosas Eso Eso cago Yo al menos las tiraría Así Al infinito Total A mí no me sirven Está bien Está bien Eh Tiro esto 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 Este arco Y esto Tomá Muérete 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 Uy 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 Casi me caigo No 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 Idiota Y se muere Se salvó De pedo No sé Quiero explotarlo Todo A ver Pensé que había tirado Un compañero Dije No 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 Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you A mí no me joden Ok Eh Bueno La vamos a dejar por acá Esta partida Porque Ya vamos Esperen que me fijo Cuanto vamos Eh Bueno 12 minutos apenas Fua Voy ocupando 3.4 gigas Bueno Lo voy a dejar por acá Así que Espero que les haya gustado Eh Recuerden dejar su like Los invito a que se suscriban Y Bueno Nos vemos en la próxima Chau Wuuu Chau Oya